Hola guapos y guapas, soy Jordi Sabaté, y a continuación, veréis, como me visten, siendo, cuartipréjico, calvo, y con tracostomía. Poner en comentarios, que os ha parecido, mi ropa interior, jajajajaja. Adelante vídeo. Ya de tiro, reposan la cuartipréjica. Subimos primero la cama a nuestra altura, a la altura de la cadera. Lo ponemos plano. Bien. En este caso no te voy a poner plano del todo, para no provocarte tantas causas. Bien. Ahora te doy un poquito la mano. Para hacerlo más fácil, yo lo que hago es de esta manera. Ojo con la pierna. Y del mismo modo en la otra pierna. Y del mismo modo en la otra pierna. Lo subimos hasta aquí. Levantamos un poco la pierna. Lo colocamos bien la parte de abajo. De la misma forma del otro lado. Y aquí hay dos maneras de hacerlo. Lo hacemos directamente, empleando la fuerza aquí. O bien lo podemos hacer de lado y lado. Como lo quieras, de lado y lado. O así de... Vamos a probar el modelo de la dos maneras si quieres. Aquí, de la nalga, metes la mano aquí, lo levantas y ya está dentro. Y aquí, de la misma manera. Y ya estaría. Ya está del todo vestido. Aquí, pues solo queda abrochar el pantalón. Ahora nos queda por ponerle la camiseta. ¿Vale? Aquí sí que yo me tengo que poner de al otro lado. Aquí para vestirle la camiseta. Lo pondremos en el modo... O bueno. Aquí tenemos la mano, la cabeza, la pierna. Y aquí... Bueno, en este caso hay que asciérate un poquito antes. Bueno, pues aquí le vamos a vestir la camiseta. Yo lo que hago es de esta manera. Aquí, pues, hay... Mucha manera de hacerse también. Muchos lo hacen de manera distinta, pero yo lo hago de esta forma. Primero el brazo. Ahora sí vamos con el otro brazo. Aquí, en este caso, hay que tener bastante cuidado con la pep. El globo de la tráqueo. Una vez que le tengamos el otro brazo también, lo que hacemos es colocar un poquito aquí el hombro. Le subimos todo lo que podamos. Y aquí le decimos que aguanta un poquito. Aguanta un poco. Le retiramos la tráquea. Le metemos la cabeza. Una vez la tirada de la cabeza, conectamos la tráquea. Nos aseguramos de que el globo esté fuera. Y aquí, cogiéndole un poco el hombro, el brazo, le bajamos la camiseta. De un lado. Y de otro. Porque siempre queda un poco enganchado aquí. Le colocamos bien. Así. Aquí el clavito ya lo tenemos a la vista. Y aquí lo mismo. Hay dos maneras de hacerlo. Podemos hacerlo vuelta y vuelta. O bien lo podemos bajar así. Aquí lo haremos vuelta y vuelta. Y aquí del mismo hombro. Le cogemos un poco así. El brazo de esta manera. Levantamos la pierna. Y giramos. Es importante siempre avisar que vais a girar. Para no asustar o para... Para que no le coja de sorpresa. Le colocamos la espalda. Plano. Pierna. Y aquí ya lo tenéis colocado. Y hacemos esto para que no le quede estirando y apretándole el APEC. Y abrazamos los botones si hace falta. Y, muy importante, el globito fuera. Ya lo tenemos hecho. Colocamos. Y aquí hay que reposicionarlo porque se ha bajado mucho. Pues lo podemos subir. O bien... La cadera siempre queda un poco torcida. Lo cogemos de aquí. Y en un golpe seco... Lo movemos. Y ya está bien. Y ya está bien.